Hola a todos. Bueno, desde París les muestro esta bella edición de mi libro El árbol que arrulla y otros poemas, de los que les voy a leer algunos. ¿De acuerdo? A ver, este que voy a leer ahora se llama Niña de trapo. La muñequita de trapo entre las rubias está, entre muñecas preciosas, piel de durazno, ojos de mar, manos de seda, labios coral. A la muñeca de trapo le falta un ojo, le falta un brazo. No tiene blusa, no tiene un lazo de cinta rosa para su trenza, ni un cinturón. ¿Qué fe aparece entre las rubias? ¿Qué pobrecita sin un blusón? Mas una mano tierna y pequeña la ha preferido de entre el montón. Una voz suave, la arrulla y duerme, como a una niña, como a un gorrión. Niña de trapo, flor de retazos, te llevo siempre en mi corazón. Yo creo que todos, todas hemos tenido una muñeca de trapo que nunca olvidamos. Un carbonero. Esto es un carbonero, pero un niño carbonero. Atardece, carbonero. Regresa pronto a la casa. La noche va a confundirte con una sombra a la cara. Carbonerito, no aguardes el paseo de la luna, pues ella va a confundirte con un pedazo de bruma. Carbonero, carbonero. Duerme y espera mañana que el alba quite las sombras de tu carita tiznada. Ay, carbonero, las luces, las luces, tinte dorado. Descubrirán sin remedio que tú no eres otra cosa que un ángel enmascarado. Y una que yo hice a una rana loca. Se llama precisamente una rana. Una ranita inconforme, aburrida de ser verde, en pato se convirtió. Pero pronto, sin razón, se aburrió de su plumaje y a ser gatica pasó. Corría por los tejados, pero en vez de decir miau, siempre decía cro-cro. Y la ranita inconforme decidió volverse vaca y a los campos se lanzó. Pero su lengua trabada, cuando quería decir muu, solo decía cro-cro. Se volvió caballo, yegua, pajarillo y hasta gallina, diciendo siempre cro-cro. Aburrida de las burlas, extrañando su laguna, a sus hermanas y a la luna, a ser rana regresó. Su cro-cro lo oyó más lindo, vio la laguna brillante, pero pensó latunante, qué bueno ser elefante. Una rana verdaderamente inconforme. Ahora, esto es parte de unos poemas que hice a las brujas. A mí me encantan las brujas, y esta se llama La escoba traviesa. La brujita llora, llora sin consuelo. Su escoba se ha ido detrás de un lucero. Los pájaros vienen, le ofrecen sus alas. El río su espuma, la estrella sus galas. La luna redonda le brinda su luz. El viento sus vuelos, la noche su tur. La bruja no quiere tanta maravilla. Le bastan su escoba y el cielo que brilla. Escoba traviesa, regresa ligero. Tu dueña está triste, cura su desvelo. La escoba regresa, bien iluminada, de luz de lucero, todita bañada. La brujita ríe, ríe de contento, y juntas se van por el firmamento. Aquí para que vean a la bruja cómo está de contenta. Y ahora voy a leerles un poema que se llama Colores y que está, como su nombre lo indica, pues habla de los colores. El corazón y las fresas y el sol al atardecer. Amarilla la naranja, las espigas amarillas, el girasol las estrellas y el sol al amanecer. Blanca la espuma del mar, blanco el lirio, la azucena, y la sábana que ondea, y las nubes y la sal. De la playa al horizonte, azul el color del mar, y el firmamento infinito todo de color azul. Verdes las hojas, la hierba, el cocodrilo, la selva, las montañas, la llanura, las esmeraldas, la hiedra. Negro el carbón y la noche, el gato del cuento, negro. Negro, negras las letras del libro, la bruja de negra bata, y negra en lo alto del barco, la bandera del pirata. Y por último, el poema que dio título al libro, que se llama El árbol que arrulla. Arbolito que zumbas como una abeja, cuando temes el viento junto a la reja. Arbolito me quiero quedar dormido, al arrullo armonioso de tu zumbido. Bueno, a leer poesía, por favor, que eso, la poesía, nos enriquece, nos levanta el ánimo, nos hace creer en la vida. Adiós. 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 Adiós.